Una cosa, ¿vale? Una cosa Hay muchísima gente Hay muchísima gente Que está Viendo los vídeos de este canal, que es el canal secundario Sin estar suscritos, ¿vale? Atentos al mensaje que os está poniendo la voz Por ahí, por el chat también, ¿vale? Atentos y hacerle caso, por favor Eh... Suscribiros, suscribiros a este Que este es mi canal secundario, aquí No subo vídeos currados, o sea Iba a decir, aquí subo puta mierda, ahí subo Puta mierda, os subo a las dos, lo que pasa es que En el canal principal, pues como que Son temas más Importantes, que yo los veo como para el canal Principal, o vídeos más currados O vídeos más divertidos, ¿no? Pero aquí la basurilla la subo aquí Al vertedero, ¿no? Que es el canal secundario Javi el canijo, así que Y hay muchas visitas, o sea, es que tiene Cada vídeo tiene casi las mismas visitas Que suscriptores, ¿vale? Y hay mucho porcentaje de gente que ve los vídeos Pero no está suscrita Por favor, suscribiros, a ver si Conseguimos la segunda placa, ¿no? Chavales, conseguimos la segunda placa de De plata, ¿vale? Davos ve recordándolo de vez en cuando, ¿vale? Señores, muy agradecido a todos los que me estáis ayudando Aquí está la pizarra, ¿vale? Increíble, increíble Llevamos ya Como más de un 10% Como más de un 10% Ya, ya lo sé, Mario, ya lo sé Pero, a ver, lo que me refiero es porque sé que hay mucha gente Que ve, muchas gracias, que escalante Hay muchísima gente Que ve los vídeos de aquí Del canal secundario, ¿vale? De hecho, es que lo que os digo es que es increíble El canal secundario El canal secundario Gana lo mismo que con el principal, tío O sea, es que tiene El canal secundario Tiene las mismas visitas Por vídeo Que suscriptores O sea, el canal secundario Tiene casi 40.000 suscriptores Y suele tener 30, 40.000 visitas Cada vídeo Es una pasada Otra cosa que os tengo que decir Que ya tengo nueva cuenta de Twitter ¿Vale? Que ahora mismo la cuenta de Twitter Se llama Todo junto JaviElCanijo2 El 2 con número, ¿vale? JaviElCanijo2 ¿Vale? Esa es mi cuenta de Twitter oficial ¿Ok? Me la creé hace 3 o 4 días Ya tenemos 3.000 seguidores Pero hay muchísima gente Que me manda email Y MD de Instagram Diciéndome que dónde me meto Que ojalá me crea Otra cuenta de Twitter Que ya la tengo, ¿vale? Que cuando me eliminen La que me suspendieron Cuando la eliminen Pues ya podré recuperar Mi arroba original ¿Vale? Creo que no me queda más nada que decir Vamos a comentar un poco El tema del vídeo De Wismichu, ¿no? Que sigue habiendo Muchos revuelos ¿Vale? Y os voy a decir Las teorías ¿Vale? Yo creo que hay Un 50 por 50 ¿Vale? La mayoría de la gente La mayoría de la gente Cree que Que es broma Y es que a ver Wismichu ya nos gastó Nos metió la polla Con lo de la película ¿Vale? Pero nos la metió Hasta el fondo ¿Sabes? Os recordaros que yo estaba Yo estaba Poniendo las manos en el fuego Porque Davos Te está hablando la gente Porfa Yo estaba poniendo Las manos en el fuego Porque la película de Bocadillo Iba a ser un 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 peliculón Un peliculón Que te caga O sea Porque dije Wismichu siempre cuida mucho La calidad Me iba a comprar Los cómics Tío Me iba a comprar el cómic Para hacer una review Igual que hice Del vídeo de Auronplay Lo que pasa es que No me leí el primero ¿Vale? Entonces no me leí el primero Y ahora tendría que Leerme los dos No tengo mucho tiempo Y lo suyo La review Era haberla hecho El primer día El segundo día del estreno Haber leído el libro Y hacerlo rápido De hecho Es que fíjate tú Si no tengo tiempo Que tengo No sé si está aquí O está en el salón Pero tengo El otro libro De Wismichu El libro de Wismichu El que El primero que sacó El de la tapa negra gorda Lo tengo nuevo Es que lo tengo sin abrir Ahí apalancado Aquí no está Está en la librería del salón Y no lo he leído O sea Pero es que no he leído Ni una página Tío Me lo compré en su día Para leerlo Y hacer una review Y no me lo he leído Y con los cómics Pues ya se me ha Se me ha pasado ¿Vale? Y lo del vídeo Es que es lo que os digo Tío Ya no la he metido Con lo de Con lo de La película de bocadillo Se la he metido a Ardala Con lo de los regalos De los fans Y entonces aquí viene la cuestión ¿No? Podría ser otro troleo ¿No? Resulta que sí Que hay unas historias de Instagram En las que Hay unas historias de Karime Porque en la de los vídeos Sí está Karime Pero aquí en YouNow No sé si puedo ser tan descarado ¿Vale? Pero es lo que os dije ¿Vale? Es lo que os dije Que cada uno Una gotita Una gotita cada uno Llenamos el vaso ¿Me entiendes? Hay gente que está poniendo 10 euros 2 euros 60 céntimos ¿Sabes? Cada uno lo que pueda Pero tú date cuenta Que somos a lo mejor 200, 300 personas En cada directo Pues llevamos ya Llevamos ya Un 10% o más Entonces ustedes pensáis Que realmente Porque claro Existen unas historias de Instagram Existen unas historias de Instagram En las que Se comprueba Que salió de fiesta Que estaba bastante borracho el cabrón Y que además Parece ser la misma discoteca Porque es que se ven las mismas mesas O sea Es una discoteca ¿Vale? Maur dice que era un restaurante Pero Se ve Se ve a Wismichu En una En una discoteca En una discoteca Como en un reservado De una discoteca Yo no sé si es que a lo mejor Por allí por Latinoamérica No se ve tanto Pero aquí en España Vamos Cualquiera que vea las historias de Instagram Entiende que eso es un Sí Hiperbólica Entiende que es un Un reservado ¿Vale? Además se ve la misma mesa La mesa cuadrada Iluminada ¿Vale? ¿Qué es lo que pasa? Que puede ser perfectamente Davos Muchísimas gracias Que puede ser perfectamente Un montaje Para que los canales de salseo Hablen de este tema Y decir Mira, mira, mira Sin contrarrestar Davos Te sumo aquí los 5 ¿Vale? Muchas gracias Churra Yo creo que puede ser un troleo Yo estoy en un 50-50 Puede ser que lo hayan pillado Si es así Es gilipollas Si es así Es gilipollas Porque es que churra Irte a una discoteca Y hace eso Y... Y si es un troleo Pues me parece que ya quema Con los putos troleos de mierda ¿Vale? Ahora, luego Gracias a Samuel Holgado por los 10 céntimos Creo que además Samuel ya estaba por aquí Samuel ya estaba por ahí Eso sí Siempre Wismichu Se ha reído mucho ¿Vale? De la gente con Nua No ha utilizado con Nua Como insulto Un montón de veces Allí estuve buscando Unos cuantos de tweets Que guardé en mi carpeta Mucha basurita Ya sabéis de qué va esa carpeta Y ahí había Sí, Mario Sí Cuéntala Cuéntala, Mario En esa carpeta La he guardado Hago la cerdada No, Mario Deja que las cosas salgan solas ¿Vale? No, no, Mario No, no No cuentes la verdad Hostia, Mario Me ha mandado un vídeo a Whatsapp No me jodas ¡Oh! El vídeo sin censura No Se ve claramente Todo Se ve claramente Mira, mira, mira Mira que artista Mira que artista bailando Mira Mira, mira, mira Madre mía Madre mía Y luego la Ingrid Llamando con Nua A la Lizzy P En Twitter Todo el día Mira, mira Mira que artista Mira, dale Dale Mira, mira, mira Está claro, ¿eh? Está clarísimo Que me he quedado sin batería Y tengo que enchufar Ah, no Mira, mira, mira Tiene batería Vale, os he troleado Os he Os he Truleado Os he troleado Eh Eso Que troll Que troll Que troll Que troll Que troll ¿Vale? Que troll Que trollada Que trollada Que trollada